El año pasado un hombre que intentó proteger a su hija del ataque de Motobandis recibió un disparo, tuvo que ser internado de urgencias en emergencias médicas y tras días de agonía finalmente perdió la vida. Su familia desconsolada exige justicia. Don Juan Martínez de 52 años falleció en el centro de emergencias médicas tras agonizar desde el jueves pasado, pues ese día la víctima intentando defender a su hija ante el ataque de motochorros que aprovecharon el apagón para cometer sus fechorías recibió un mortal disparo. El crimen se produjo a tan solo 30 metros de su vivienda, ubicado en el barrio San Rafael de San Lorenzo. Yo lo único que sabía es que yo necesitaba ayuda y me pateaban y no sé. Era muy violento, pero estaba sano, no estaba ni drogado ni nada, estaba súper sano y era muy violento. Yo decía que quería ya, pero si quería ya me iba a disparar porque todo el momento me apuntó. Un vecino intentó defender, en eso llega tu papá. El vecino de acá, por la policía yo sé que salió y a él lo que le jugó también, era una bala. Porque a mí la que me jugó fue arriba de mi cabeza para que yo reaccione a lo que él me pedía. Y no, no, no reaccionaba realmente porque yo ya sabía que papá estaba afuera. Entonces no sé si el vecino acá es lo que le vio más de frente. Yo ya le veía entre lo que me jugaba nomás. Y decime, ¿llega tu papá y sin mediar palabras de hispano o llegas a forceje? No, es que papá llega acá hasta esta casa y le grita. Entonces él se asusta porque de una me deja y al dejarme me patea en la cara. Me patea porque yo ya estaba en el suelo. Me patea en la cara y se va. La moto ponele que esté acá medio metro. Y él llegó hasta acá y ahí le dispararon. Desconsolada, Ruth comentó que es la primera vez que sucede algo similar en su barrio. Asegura además que pese a la oscuridad y la desesperación del momento, pudo observar rasgos y características de los motochorros que huyeron hacia la calle Avelino Martínez. Jovencito, 18, 20 años, morenito, flaco, un metro 70 por ahí de alto tenía. ¿El que se bajó? El que se bajó de la moto. No, el otro no se bajó en ningún momento de la moto. ¿Ya estaba algo de la moto? No, 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 no. Nada, nada, no escuchaba por lo menos yo. No, nada, no escuchaba. La policía asegura que solo en base a informaciones podrán llegar a los autores del crimen, pues debido a la falta de energía eléctrica que afectó a toda la ciudad, cámaras de seguridad de la zona dejaron de funcionar. Sin embargo, personal de investigaciones asegura que en las próximas horas podrían tener novedades en torno al caso.